Bienvenidos amigos de Otaku Press a un nuevo video, esta vez les tengo una rápida reseña sin spoilers de la película Jujutsu Kaisen Zero, una precuela de la exitosa serie Jujutsu Kaisen, además de entrevistas exclusivas con Patricia Acevedo, directora del doblaje y con Diego Ramora, voz de Yuta Okotsu en esta película. Ya saben que si les gusta el anime y el manga pueden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Para los que no conocen la sinopsis oficial tenemos un protagonista que es Yuta Okotsu, él es testigo de la muerte de su mejor amiga de la infancia Rika Orimoto y es esta muerte la que lo marca y lo convierte en una persona totalmente diferente de estos primeros años de vida, muy felices junto a su amiga Rika. Rika termina convirtiéndose en una maldición para él que incluso pone en peligro la vida de otras personas. Es así cuando conoce al maestro y mago Satoru Koyo que ya conocemos de Jujutsu Kaisen y le da la bienvenida a la academia de hechicería. Finalmente ingresa a un salón con tres estudiantes y se convierte de esta manera en un miembro más del grupo. La pregunta obvia es si Yuta va a poder controlar este poder y al mismo tiempo defender a los suyos ante la amenaza de un ex estudiante su gurú Ghetto que fue expulsado de esta academia y que ahora amenaza con asesinar a inocentes y a todo aquel que no sea mago. ¿Podrá Yuta detener a Ghetto y acabar con la maldición de Rika? Esto lo descubrirán en cines así que no se pierdan de esta película. Ahora sí pasemos con mi opinión sin spoilers por supuesto. Ya deben haber visto en redes sociales que los comentarios son bastante positivos y hay dos versiones. La primera con subtítulos al español en idioma original japonés y la segunda con doblaje latino y esto gracias a la distribución de Crunchyroll en asociación con Fanimation. Quiero empezar rápidamente resolviendo una duda que probablemente tienen los que no han visto Jujutsu Kaisen la serie en Crunchyroll y la verdad es que no necesitan verla porque esta es una historia original, es una precuela como les contaba, por lo que no es necesario o no es un requisito que hayan tenido el background de la serie y la primera temporada en particular. De hecho es más bien una carta de invitación para que descubran este mundo y estoy segurísima de que si ven la película van a querer ver la primera temporada y van a anunciar tanto como yo la segunda temporada para el próximo año. Otro dato importante es que la película tiene restricciones para mayores de 14 años porque la verdad es que empieza realmente fuertes con escenas de violencia, hay sangre, hay estos sentimientos de miseria y falta de amor propio en nuestro protagonista que es Jutta, pero al mismo tiempo creo que la cinta es un claro viaje por la evolución de Jutta para valorarse a sí mismo y aceptarse tal como es con todo y maldición, además de que se destacan muy buenos valores como la amistad, el trabajo en equipo, la valentía o el amor y creo que me hace pensar mucho en que en ocasiones estas maldiciones o los problemas que uno puede tener nos hacen más fuertes si lo sabemos asumir y lo controlamos. Esta creo que es la mayor lección que tiene Jujutsu Kaisen Zero y por el cual me atrae un montón, pero no piensen obviamente que todo es tragedia, sangre sobrenatural o puras peleas porque también hay escenas de humor que le ponen una cuota de balance a esta historia y particularmente la banda sonora me encantó, acompaña mucho las batallas pero también estas escenas fuertes de aprendizaje de nuestro protagonista. En cuanto al doblaje latino la verdad es que sí lo recomiendo, Diego Ramora se lució sobre todo creo en estas escenas fuertes, las de acción y también cuando el protagonista pasa por estos momentos importantes y es por eso que creo que fue un gran trabajo y por si no lo conocían este es el primer protagónico de Diego también en una película de anime pero además tuvo como directora a Patricia Acevedo, ya saben la icónica voz de Sailor Moon que no solamente tuvo experiencia con esta cinta sino que también dirigió el doblaje de la serie original por lo que su experiencia evidentemente le da muchísima ventaja así que véanla tanto en español como con subtítulos muy recomendada pero si quieren conocer ahora más sobre el doblaje latino y cómo se hizo Jujutsu Kaisen Cero pues tenemos a continuación la entrevista que nos concedió Patricia Acevedo y Diego Ramora para Otaku Press. y allí ha habido quizás algún reto en particular al pasar de serie a película bueno el reto es encontrar nuevamente a los personajes este encontrar qué voz le queda a qué personaje y hacerlo mejor todavía porque desde antes de que la película llegara de que nos dijeran que se iba a doblar ya se hablaba ya se hablaba mucho en este en las redes de la película entonces yo decía qué es esto una película ¿en serio? ay ojalá que me la den a mí y este yo la conozco yo sé más o menos y no tiene nada que ver cuando la vi dije oh no tiene nada que ver con lo primero que ya hice es otra cosa pero muy interesante además muy muy interesante y por allí no sé si es que conocías algo de la serie habías visto quizás el anime pues justo anteriormente ya había comentado que una semana antes me dio mucha curiosidad que me apareció en en tiktok un fragmento de la serie entonces dije ah la voy a ver la vi me encantó y después dije bueno esto de tener un manga yo soy Otaku de súper de corazón soy muy friki entonces al momento de ir y ver que hay una precuela empecé a leer el primer capítulo de la precuela dije ah pero este no es ok yuta ok y a los dos días me pasan llamado y veo que es este yuta entonces es una cosa coincidente extraña fue yo estaba en las nubes con mi fanatismo no sé qué decir entonces imagino que cuando ya te dijeron si quedaste fue como que la gloria ni siquiera sabía ahí me dijeron tienes un llamado va a ser un llamado largo va a ser con la señora Patia se ve yo dije ok tal vez como tengo otro personajito de otro anime con ella había pensado que era de este personaje yo iba muy tranquilo mi llamado dicen es un protagonista de Jujutsu Kaisen Cero no sé si conozcas la señora Pati todavía me recuerdo en un tiempecillo después si has visto la serie yo sí creo que la emoción me acortaba estaba muy hasta esta fecha no me lo creo todo lo coincidente lo fantástico que es 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 increíble para mí yo estoy muy contento así es y bueno regresando quizás con yuta ya Pati nos había mencionado que la película está buenísima recomendadísima para todos de hecho pero no sé si es que en particular y esto quizás es una pregunta para ambos el tema este de pasar por diversos momentos momentos quizás un poco fuertes al inicio y sobre todo en el caso de yuta esa evolución que ha tenido el personaje para no dar spoilers no tratando de mencionar que ha habido una evolución en el personaje bueno es retador para el actor por supuesto estas diferentes emociones el tema de gritos el tema de la fuerza como como lo viviste tú primero Diego como todo personaje de doblaje con mucha emoción creo que lo importante en cada personaje para mí siento que todos los personajes son como la canción de yo no sé mañana te tienes que enamorar te tienes que apasionar lo que sea que haga el personaje hasta un simple ronquido hasta el grito más fuerte e impactante que tengas todo eso te tienes que enamorar y te tienes que entregar el enamorarse un personaje creo que es fundamental y con un personaje como yuta también fue muy fácil enamorarse porque lo que tiene yuta es que es muy humano no es el héroe que conocemos clásico que es todo lo puedo, todo lo soy y ya, no, es un héroe que se forma de un complejo humano tan hermoso como lo que tiene él para no espoilar y desde cero como él dice, ese es el nombre justamente de la película, no parte del nombre y en el caso también de la dirección yo imagino que estar detrás de que se vea, que se note esa emoción exactamente, sí que cada uno exprese lo que estamos escuchando porque los japoneses son muy expresivos entonces hay que llegar al nivel el que ellos están expresando y que cada uno de los personajes llegue a ese nivel eso es muy importante y afortunadamente mi casting todos son maravillosos, de verdad espero les haya gustado este video si quieren ver la entrevista completa vayan al Facebook de Otaku Press muchísimas gracias por llegar hasta aquí no se vayan a ir sin suscribirse al canal y activar la campanita nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!